La puesta en escena Aventurera regresa a San Luis Potosí en su nueva etapa y bajo producción de Juan Osorio y Gerardo Quirós hacen que esta nueva aventurera regrese a los escenarios de México más actualizada a estos tiempos. Platicamos con el actor Ernesto Laguardia quien estelariza el regreso de Aventurera. Muy bien, muy contento. No venía a San Luis hace un buen rato. Teatro de la Paz y este espacio me gustó muchísimo. Creo que es muy cómodo para el público y además fue un éxito nuestra primera presentación. Ahorita estamos en el receso para la segunda y bueno pues ya está toda la gente esperando allá afuera para entrar. Estamos muy agradecidos con San Luis por este recibimiento y además por esas enjilas potosíes que están deliciosas. ¿Cómo te has sentido en este papel de aventurera? Muy bien, es un personaje muy bonito, muy noble. Es el que redime a la aventurera a través del amor y creo que es un mensaje de empoderamiento para la mujer actual. La anécdota, bueno, pues la conocemos pero realmente aquí se le da ese respeto a la mujer para que pueda salir adelante en la vida a través de ese poder que están tomando ya en todos los medios. En cualquier medio ya la mujer está destacando y eso me da muchísimos gustos. Es un poco también el tema de la obra. Aparte tu personaje de ese toque muy fobial y hasta divertido. Sí, pues es un personaje muy agradecido con la vida, muy recto, con sus valores muy bien plantados. A pesar de que tiene una madre muy dura, él ha salido adelante, ha triunfado, es un ser exitoso y se enamora perdidamente de Elena y, bueno, pues hace todo por su mujer hasta que la saca de este medio tremendo. Mauricio Islas es uno de los actores con más tiempo dentro del proyecto, pero ahora, bajo otra perspectiva, nos comenta su incursión en esta nueva versión teatral. Ay, muy contento. Yo ya había venido aquí con esta obra hace ya bastantes años y, bueno, el público responde siempre a la obra, le gusta la obra y, bueno, es una ciudad muy bonita y, pues, bueno, nos llevamos hoy un teatro, una primera función llena, gracias a Dios, y muy contento y muy emocionado. La verdad, yo muy contento porque yo creo que le hacía falta a la obra. Normalmente la obra, íbamos cambiando los personajes, íbamos cambiando los actores, pero ahora a la obra le hacía falta un cambio, ahora con el multimedia, con el show, con todo este rollo, la gente tiene otra visión de la obra y está renovada y eso lo hemos visto con la gente y le gusta. Ya está más corta también. ¿Y tu personaje ha sido también modificado dentro de esta renovación de la obra? Poquito. Sí, yo antes hacía el personaje de Mario Cervera, hacía el hijo de Carmen, ahora va a ser Ernesto de la Guardia, que lo hace muy bien, y tuve la oportunidad y el honor que me volviera a llamar Juan Osorio y Gerardo Quirós para volver a hacer la obra, pero ahora me dijeron, no, queremos que hagas a Lucio, y yo les dije, Usba, lo hacemos, ¿por qué no? ¿Cuántos años en la aventura ya son bastantes? Ya son bastantes, a mí me tocó estar con Itatí, con Yurka, con Pati Navidad, con Yatana, con Edith, con Inel, al final, la última vuelta. Entonces ya tenemos varios, ahora con Susana, pero ahora estoy haciendo Lucio el Guapo. Y la verdad lo disfruto mucho porque también ver la obra desde los ojos de Lucio es muy diferente que desde los ojos de Mario Cervera. ¿Trabajar con Susana? Ah, increíble. Nosotros nos conocemos hace muchísimos, muchísimos años, somos grandes, grandes amigos, y para mí Susana está siendo una aventurera extraordinaria, creo que está en un gran momento como actriz, como ser humano, como mujer, y lo refleja en escena, le entró al baile, le entró al canto, la actuación ni qué decirlo, entonces está siendo una aventurera extraordinaria. La actriz Susana González, la nueva aventurera, da el todo por el todo para interpretar a Elena, pues resulta toda una responsabilidad llevar la batuta de esta legendaria puesta en escena. Feliz de poder saludarlos nuevamente, de poder saludar a través de ustedes a todo el público de San Luis, muy agradecidos por los medios porque hubo una excelente convocatoria, muchas gracias a todos, y pues el público espectacular, ¿qué les puedo decir? De verdad que un público buenísimo, fue muy, muy buena plaza, ahorita ya comenzamos con la segunda función, entonces pues agradecidos. Ah, muy bien, muy bien, me encanta mi personaje, hace tiempo que no, teníamos unos días que no nos presentábamos, entonces ya estuvimos poniéndonos de acuerdo, porque siempre que nos enfrentamos a un escenario diferente, no estamos en nuestra plaza, vamos en el DF, entonces siempre tenemos que estar checando entradas y salidas, en el escenario, pero nos sentimos muy cómodos, todo salió muy bien. ¿Cómo te has preparado para esta aventurera? Porque es todo un reto el regreso de aventurera. Así es, pues, mira, es una, es otra propuesta, por supuesto, es la misma historia, pero, pues, es parte, parte del elenco es nuevo, entre ellos yo, soy nueva, nunca había interpretado este personaje, y estoy fascinada, pues, ya saben, para una actriz es espectacular representar su papel de lengua tejero, porque canta, baila, actúa, no puedo decir la palabrota que me dice mi novio, que canta, baila, actúa, llora, hace cabrita, entonces, este, es un personaje completo, completo, y es un personaje divino, divino, uno goza mucho interpretando. ¿Cómo es que llega la propuesta a ti para hacer este regreso de aventurera? Pues, mira, yo iba a ser Elena Tejero hace ya algunos años, no lo pude hacer con las otras productoras, porque tuve un problema de salud muy fuerte, y entonces, pues, se quedó ahí en stand-by, nuevamente, ahora con otros productores, me vuelven a invitar, entonces, yo estoy súper agradecida, y mira, lo que son las cosas, yo iba a decir que no, porque no se cuadraban los tiempos, entonces, pues, Gerardo Quirós me convenció, porque él es un hombre sumamente apasionado de su trabajo, me convenció, sobre todo de los tiempos, porque el personaje, pues, no tiene nada que convencerme, es un personaje probado, que yo lo he visto muchísimas veces, y es un personaje que me encanta, o sea, entonces, pues, nada más nos acomodamos en tiempos, y pues, aquí estoy, ya con una temporada en la Ciudad de México, con parte de la gira, preparándonos para Estados Unidos, o sea, todo muy bien, bendito sea Dios. El actor Rafael Inclán se incorpora a esta nueva versión con un personaje de la versión primera de la película de Ninón Sevilla, sustituyendo al afamado personaje de la Bugambilia. Me invierto mucho, los compañeros nos llevamos muy bien, trabajar con Carmen Salinas realmente es rico, es un honor, y todos los compañeros, Susana González, aparte de Bella, está hecha una aventurera maravillosa. Sabemos que tu personaje fue regresado al papel original antes de la durabilidad. A la primera película, a la primera, a la de Ninón Sevilla, y la idea de Jerry, de Juan, al principio, era, el personaje este lo hizo Miguel Inclán, mi tío abuelo, que hacía el rengo, pero que nomás era como el ejecutor. Entonces yo, hablando con la producción, llegamos a la conclusión de que debemos darle otro tonito para, si no, tenían que contratar, eran dos actores. Entonces, mentimos esto del gay, ya grande, viudo, y aparte que es ejecutor del personaje de Carmen Salinas, creo que ha funcionado. La apuesta de aventurera recorrerá las principales ciudades de la República Mexicana durante este 2017. Para mayor información de los espectáculos, visita www.espectaculartv.com y te invitamos a suscribirte a este canal para que no pierdas los detalles del mundo del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!